Y así te llevas el recuerdo de la pantalla Si también es muy bonita por atrás Tras está el ángel Espera, espera que te doy Muchísimas gracias a todos Yo ayer con la impresión de lo que me pasó Pero hoy me doy cuenta de que me son muy necesarios Porque si ya cuando iba a salón no tenía miedo Imagínense ahora Ahora ya puedo bailar un zapateado en la puerta del PSOE O puedo bailar lo que quiero En el Congreso En el Congreso Me llenaron en la comisaría de Bucloa ¿Por qué? ¿Me lo explica usted o me lo explican ellos? O el juez me lo explicará por qué Yo no lo sé El parte está en los precios Ya me lo solicitarán Gracias de todo corazón No, no, ano, ano Es que ayer no me funcionaba Tenía el tenclado que tenía en inglés No tiene la edición No tiene la edición Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Traidor, 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 traidor. Traidor, traidor, traidor. Traidor, 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 traidor. Gracias.